Hola Annalina, te deseo feliz cumpleaños, nunca cambies, eres una excelente compañera, también amiga, un saludo para Concierto TV. Hola, buenas noches, mi nombre es Dani, un saludo para Annalina, desearle feliz 15 y que su fiesta está super. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Jason, y bueno Annalina, que la hayas pasado bien en tu 15 y la verdad está genial, y un saludo para Concierto TV, porque Concierto TV nos rompemos. Hola, mi nombre es Ángela, mandarle un saludo a mi amiga Ana, ella es la mejor, su fiesta está super, y con Concierto TV la pasamos genial. Hola, mi nombre es Alicia y quiero mandar un gran saludo y un abrazo, un besote a mi amiga Ana, que de veras, felicidades Annalina, hermosa, te quiero mucho, aquí la estamos pasando super bien con Concierto FM, de veras, te amo. Hola, mi nombre es Nelcy, y le mando saludos a Ana, una de mis mejores amigas, espero que este día la pases muy bien, alrededor de todos los que te quieren, y un saludo para Concierto TV. Felicidades Annalina, y un saludo a Concierto TV, porque con la Concierto la rompemos. Hola, mi nombre es Ana, es un bonito recuerdo, estoy pasándola bien junto con mis amigos, que es lo más importante para mí, y casi toda mi familia reunida. Es un sueño hecho realidad, agradecer a mis papás, y a todos por haber venido. Y un saludo a Radio Concierto, que con Concierto la rompemos. Radio Concierto. Radio Concierto, que con la Comuna de los Salud. Radio Concierto, que con la Comunidad de Holanda. Radio Concierto, que con la Comuna de los Salud. ¡Suscríbete al canal! 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 El grupo más al aire La fila más al aire Que levanta la sopa más arriba 3, 2, 1, go ¿Dónde está Anadina? ¿Dónde está Anadina? Que se ve mejor arriba Dónde está el grupo más al aire Que baja la sopa más arriba Anadina Esta noche vamos a invitarme a quedarle Con el robador láser de concierto Que se veigan las amigas Que se veigan las amigas Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Dónde están los chicos del costel? A ver que levanten las palmas arriba ¿Dónde están las mejores amigas? Vamos a apuntarlas con el láser ¿Dónde están las mejores amigas? Yo no quiero agua Yo quiero bebida ¿Quién lo que tú quieres? ¡Nos vemos!